Las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica, Turismo y Banca Nacional anunciaron la línea de crédito Promitur con un financiamiento de 30 millones de dólares para el sector turístico. Este nuevo programa de crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica busca fortalecer la competitividad y servicios en el sector turismo. Y determinamos un apoyo financiero, una operación financiera de 30 millones de dólares específicamente para proyectos emprendedores y para la MIPIME turística. Los rubros incluidos en el beneficio son alojamiento, alimentación, recreación, transporte, artesanías e información. La ministra de Turismo, Morena Valdés, dijo que apuestan por recuperar la liquidez en el rubro turístico, uno de los aspectos que más aqueja a los empresarios. El turismo está siendo política de Estado, está siendo el centro para la reactivación económica, se está dando la importancia de lo que el sector turístico hace a la hora de reactivar la economía de un país. Las micro, pequeñas y medianas empresas podrán aplicar a créditos a través del Banco Hipotecario y Banco Promérica. Los montos de financiamiento van desde los 100 mil dólares hasta el millón de dólares. Con esta línea de crédito se busca dinamizar la actividad productiva del sector turístico, uno de los rubros más afectados por la pandemia del COVID-19. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!